Cerca de 50 personas marcharon ayer por las calles de Cali. La marcha, que inició en la glorieta de la solidaridad y que busca llegar a la ciudad de Bogotá, fue convocada por los pensionados de la ciudad, los cuales quieren manifestar su rechazo a las políticas pensionales del actual gobierno. Existe una gran indignación a Colombia de los pensionados y adultos mayores por el tratamiento que durante los últimos años le da al gobierno nacional a este grupo y a estos colectivos. Hoy marchamos por varios elementos. Primero, por una promesa incumplida del gobierno Santos y del presidente de su campaña electoral de disminuir la cotización en salud a los pensionados del 12 al 4%. Pero también marchamos en una gran protesta por la salud, un sistema de salud inadecuado que tiene a los adultos mayores y a los pensionados en situaciones inclementes. La movilización que recorrió la avenida tercera hasta la calle 34 y transitó por la carrera primera, siguió hasta la calle 70, en donde continuó por la recta hacia Palmira. Según los marchantes, se espera que en cada municipio se sumen más y más personas a esta movilización. Se espera que en un mes estas personas lleguen a la capital del país, en donde esperan radicar varios oficios en diferentes ministerios.